Música Tengo una fecha trincada, mi vida prende de un hilo Es por mis actividades, relacionadas con vicio Y se ha hecho el traficante Pero soy muy productivo Mi rostro mal encarnado, son mis fachas de radiante Mi presencia le incomoda cuando llevo a los lugares Es mi acento, mi reverencia Hoy será que se desvane Música Aventaja de nuestro ojo y mi mamá y se abendejo En la curva del castillo, de mi poderoso cuerpo Hay que decirle una cosa Si se va a tomar el cuero Le vamos a largo viejo Se lo dejó a toda la raza del Estado de México viejo La raza de acampada viejo Saludazo, si puede ser recaliente Ahí le vamos viejo Ahora le vamos a dar y rasquenle macizo Diego Acávese la que al final de cuentas la perla apreciada paga otra Que se va a descenden de nuestro mundo Antes de este方 Ay, ya velga He recorrido lugares He dejado mucha historia Pero me acuerdo de un sitio De un pueblo de palos altos No soy yo aprendiendo vicio De mi carrera mafiosa ¡Apárate, apárate! Y pierde mucho dinero el gobierno de los guachos Para poder detenerme y hacer salidos cajabas Me dicen el juego divino Y soy la de Palo Santo ¡Suscríbete al canal!